Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Squad Builder en Xbox One y se trata de uno de los equipos más chetados que os podéis echar en cara la verdad es un auténtico cheto de equipo, ya me aburría de que me jugaran con estos equipos a centros todo el rato o a correr y me decidí yo a hacerme uno para ser yo también el cerdo para ganar temporadas, la verdad que se gana muy muy fácil con este equipo eso sí, diversión bastante bastante poca, pero bueno vamos allá con el equipo en portería tenemos a Joy Hart, portero que sigue estando tan chetado como el año pasado o incluso un poco más, muy bueno Hart, es tremendo lateral derecho tenemos a Walker, lateral muy muy rápido lo único malo en las contras es que te puede dejar un poco vendido por su índice de trabajo de alto de ataque, pero bueno, no está mal digamos tenemos luego de pareja de centrales, dos centrales que se parecen mucho los dos rápidos, los dos corpulentos y van muy bien de cabeza como son Boateng y Keihil, muy recomendables de lateral izquierdo tenemos a Jansen que lo había empezado a probar hace poco y la verdad me ha encantado, me gusta más o menos, ahí está entre Jansen y Alava Jansen por si no lo sabéis un metro noventa y uno o por ahí anda de altura Jansen, la verdad es una auténtica máquina de cobrar un poco torpe, eso sí, los pases y los tiros y demás con el balón, ese 74 de regate yo diría que es bastante bastante menos en el medio del campo por la derecha tenemos a Rodwell jugador que me encanta, este año es muy muy bueno si no lo habéis probado, probarlo, es muy bueno Rodwell en la izquierda tenemos a Ogo, vosotros podéis poner a Draxler yo ya lo tenía en otro equipo y por eso he usado a este, a Ogo no va nada mal, a Ogo defiende, ataca bien, pero Draxler para mí es el mejor medio centro de toda la Bundesliga Julian Draxler es tremendo pero bueno, a Ogo no va nada mal, os lo recomiendo también MCO tenemos a Enkitarian del Borussia Dortmund, un MCO que a mí me encanta este año yo creo que lo han chetado muchísimo este medio centro, el año pasado no lo conocía nadie pero este año que ha ido al Borussia, alguien que es un desconocido y que lo pongan tan bueno muy muy bueno este Enkitarian vamos ya con lo bueno, con lo rápido, vamos ya con Theo Walcott que este año, no es como el año pasado, este año a mí me encanta Walcott para hacer regates y demás, aunque tenga 3 estrellas es muy muy ágil o sea, la agilidad de Walcott es increíble para irse en banda, meterse para adentro, hacerte 2 o 3 ruletas las hace muy muy rápido, me ha encantado Walcott de delantero tenemos a Ogo Ameyan el cheto una vez más, es increíble Ogo Ameyan, para mí el mejor delantero de la Bundesliga, me ha gustado más incluso que Lewandowski, es un auténtico cheto Ogo Ameyan y a este lado izquierdo tenemos ya el Jero Eli a 5 estrellas de regate, muy conocido lo conoceréis todos, me encanta el tío de Eli ese 63, eso es una tonta mentira y totalmente recomendable así que espero que os haya gustado este Squad Boiler ahora os dejo con unos cuantos poles dadle a like si es así seguidme en Twitter para saber cuando subo vídeos si ser los primeros en enteraros y nada más, aquí me despido ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!